Hola amigos, yo soy Javier Mota y los saludo aquí desde Jackson Hall en Wyoming. Estamos aquí para la presentación, el primer test drive de la nueva generación de la pick-up truck Chevrolet Silverado. En Wyoming es uno de los 18 estados de Estados Unidos donde por lo menos 20% de los vehículos que circulan son pick-ups, aquí en Wyoming en particular es 36% ese porcentaje. Chevrolet está celebrando 100 años de camionetas pick-up trucks y en esta nueva generación hay una gran cantidad de innovaciones, es mucho más ligera, más potente, más eficiente, tiene más capacidad de carga y sobre todo tiene una gran cantidad de tecnología que hace que sea un vehículo no solamente de trabajo pero también puede utilizarse prácticamente como un vehículo de todos los días, así que vamos a la prueba de manejo aquí, vamos a tener pruebas en calles, en carreteras y también off-road, de remolque, todo lo que se puede relacionar con una camioneta pick-up truck. Nos llegamos aquí al centro de operaciones para las pruebas con la Chevrolet Silverado y vean este lugar espectacular, estas son casas privadas que tienen este tipo de garaje, este es el garaje donde hay aviones, este es un hangar en realidad, así que esta comunidad muy exclusiva tiene además de un garaje para los autos como lo vemos ahí al fondo, tiene un hangar pegado a la casa, así que se puede viajar en avión o en la Chevy Silverado 2019 y también en tu helicóptero privado. Por aquí tenemos la alineación completa de las ocho versiones que ofrece Chevrolet para la Silverado 2019, desde precios que van para estos dos modelos que son realmente para flotas, para compañías grandes que las compran en gran volumen, alrededor de 37 mil dólares. Chevrolet ofrece la Silverado 2019 en seis combinaciones diferentes de tres motor, incluyendo dos motores de gasolina y un diésel que va a llegar a partir del año próximo y para esta generación hay cinco, digamos, pilares o top 5 mejoras que han hecho, que es eficiencia, poder, tecnología, capacidad de carga y detalles como este que ya vieron aquí del portón, que es muy ligero para operar. Con una presión del botón se abre suavemente, lo cual evita también un desgaste mayor y a la hora de subirlo es muy fácil de hacerlo. La Silverado nueva tiene 450 libras menos de peso que la versión anterior y eso se debe a una combinación de materiales. El portón trasero, las puertas y la tapa del motor son de aluminio completamente y aquí llegamos al final del line-up que esta es la Silverado High Country y aquí empezamos allá en un rango de precios que iba desde los 37 mil dólares alrededor, aquí superamos los 70 mil, ya tiene el motor de 8, 6.2 litros y obviamente muchos detalles de lujo tanto en la parte exterior como en la cabina. Y ahora, después de ver este recorrido de todos los modelos, vamos a ir a las actividades de remolque y de off-road aquí en este lugar que se llama The Refuge. Esta comunidad exclusiva, como dijimos, con casas cuyo garaje es nada más y nada menos que un hangar. Bueno, terminamos todas las pruebas que estuvimos haciendo aquí en The Refuge con la Silverado y como vieron pude prender el motor uno de los features más atractivos o que más me gusta a mí de estos de los vehículos General Motors es el encendido remoto que es muy conveniente. Ahora, con el calor uno lo puede prender, se ajusta la temperatura. En el invierno aquí que hay mucha nieve, se calientan los asientos, se calienta el volante, se prende el aire acondicionado, se empiezan a descongelar los parabrisas. Y en este momento ya estamos en la versión de más alto rango, que es la High Country. Y aquí, vamos a aprovechar antes de empezar el manejo de regreso al hotel, como pueden ver, tiene conexión de 110 voltios, tiene también la conexión USB para cargar el teléfono, pero también tiene el sistema de carga del teléfono por inducción. Así que con solo conectar el teléfono ahí, está cargándose ya. Y otra cosa que es maravillosa, bueno, el sistema OnStar para todo el tipo de instrucciones y esta puede ser la oficina del día. Porque todos los vehículos de General Motors ahora cuentan, va a ser difícil que ustedes vean la pantalla, pero efectivamente voy a conectarme al vehículo que estamos manejando en este momento, Silverado 89, el password. Y esta es conectividad 4GLT, o sea, de alta velocidad, a veces más alto que hay en algunas casas. Ahí estamos conectados ya y aprovechamos la tecnología, que es una maravilla, para hacer algo de trabajo, responder algún email, incluso subir un video a YouTube si queremos. Todo a través del sistema de Wi-Fi que viene disponible con los vehículos de Chevrolet. No le digan a nadie, pero en este momento voy a subir un video de Ford, que estuvimos la semana pasada en el evento de Ford Bullitt. Pero así es la vida en la carretera, hay que aprovechar la tecnología y los vehículos de General Motors realmente tienen cosas impresionantes en este sentido. Así que bueno, coloco aquí el video y la ventaja es que podría dejar la computadora aquí conectada y empezar a manejar. Por suerte tengo un compañero de viaje que viene más tarde conmigo y él me va, él conducirá un rato. Yo puedo estar todavía atento a mi computadora en el camino y se aprovecha el tiempo, se disfruta. Y así es como se puede aprovechar de muchas maneras la nueva Chevrolet Silverado 2019.